Es esta información muy interesante porque la Secretaría de Economía ha dado a conocer que en nuestro estado de Morelos se han creado las primeras variedades de flor de Nochebuena ya mexicanas y es que, dice la Secretaría, que se desarrollaron las 10 primeras variedades de esta flor en colaboración con centros de investigación y empresarios científicos genetistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP fueron quienes recolectaron material genético de diversas especies en varios estados de la República y es que, es que dice la dependencia que todas las variedades que actualmente se comercializan y son cultivadas en México han sido desarrolladas por genetistas en el extranjero y estas nuevas variedades, bueno, pues son ya creadas en la entidad el presidente del Consejo Estatal de Productores de Ornamentales de Morelos, Mariano Oropesa detalló que estas variedades de Nochebuenas mexicanas ya han sido registradas ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la UPOV bueno, pues ya tenemos pues estas variedades creadas aquí para beneficio, pues no solamente de los morelenses, sino de todo el país eso, a lo largo del mundo o las veces de todo el país no solamente de ellos gobiernos de Megadina lo que va a bajar para beneficiar este servicio por C virgo en la celui de Valores pero también,